¿Por qué no veo aquí mensajes de las personas? Veo aquí que haya muchos espectadores, pero no veo mensajes. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de vacaciones? Bien, ya empezaron la semana con muchísimas ganas, eso espero, ¿eh? Que ya, aunque traigan el estrés de llevar a los niños a la escuela, o a lo mejor tú ya entraste a la escuela y pues, pues, extrañas la camita, extrañas las vacaciones, pues, ya es momento de seguir adelante, ya descansamos, ya nos divertimos, y si no te divertiste tanto, bueno, pues, hay que divertirse haciendo lo que sigue. Hoy vamos a estar platicando de un tema que, ay, mucha gente me ha escrito con esta situación, que dicen que sienten que no valen nada y se conforman con cualquiera. Imagínate nada más esto. Pues, claro, cuando nos conformamos con quien sea es porque tenemos muy poco amor por nosotros mismos. Si tú mismo o tú misma no eres exigente con lo que eliges para ti, imagínate, pues, cómo te va a ir bien en la vida. Y eso es una señal muy clara de que no estás realmente amándote lo suficiente, de que tu autoestima, pues, no anda muy bien. Quiero decirte que todos valemos, ¿eh? Todos somos súper importantes, todos somos personas valiosísimas, aunque tú en este momento a lo mejor no te sientes así por circunstancias de tu vida, por algo que te esté pasando, por algo que te haya pasado, que te duele mucho, o que haya habido personas que te hayan lastimado y por eso te sientas así, pues, aunque te sientas así, no es cierto que no vales. Por supuesto que eres súper importante. Ahorita, antes de seguir con el tema, quiero pedirle aquí a mi esposo que me mande un mensajito por el chat, por favor, esposo, mándame un mensaje por el chat para ver si me llegan. Quiero estar segura que todo está bien. A ver. Ah, ok. ¿Por qué no los veo yo acá y allá sí se ven? ¿Qué pasa? ¿Qué extraño? Hola a todos. Pues, tengo dos computadoras aquí. En una sí se ven los mensajes, se ven tus mensajes y en otra no. Mil gracias, mil gracias. Aquí a todas las personas que ya están. ¡Guau! Muchísimas gracias. Esposo, me la puedes acercar un poquito más porque estoy medio ciega, no veo. Dice aquí, Ea Benz, dice, hola Gaby. Berenice Cruz, dice, hola Gaby, ¿cómo estás? A. Janet B. Méndez, dice, hola Linda Rodríguez, también. C. Andrew Rodríguez, dice, hola Autora, Autora Boreal, dije, no me estaré equivocando, como Aurora Boreal, pero dice, Autora Boreal, dice, hola Gaby, saludos, te quiero. Yo también los quiero mucho a todos. Y no saben qué gusto me da que estemos aquí. Y por fin, pues, viéndonos simultáneamente y platicando, porque es un poco difícil cuando hago los programas grabados, pues son grabados, aunque los hacemos en ese mismo rato en la mañana y los subimos, pero pues ya no son en vivo. Entonces, ¿qué más quisiera yo que todos los días estuviéramos así, hablándonos y estando juntos? Hagan sus preguntas, hagan preguntas porque tenemos esta transmisión hasta las 8 de la noche en horario del Centro de México. Vamos a estar una hora platicando. Así que cualquier duda que tengas, cualquier situación que tú tengas, voy a tratar de leer todos los mensajes que pueda y contestar a todas las dudas que tú tengas acerca de los programas, de algún problema que tú tengas, de las consultas conmigo, que mucha gente me ha estado preguntando, ¿cómo son las consultas contigo, Gaby? ¿Cómo le hago para poder hablar? Bueno, mira, aquí ya hay mensajes de una persona que me dice que quiere consulta y esto desde hace ratito me llegaron por WhatsApp y me dicen que, pues que están lejos. Dicen, Gaby, es que yo estoy muy lejos, ¿dónde tienes tu consultorio? Yo vivo en Tepic, Nayarit, en Tepic, Nayarit, México, y mira, esto de las consultas salió a raíz de que, bueno, yo tengo mi consultorio aquí en Tepic, pero mucha gente de Estados Unidos nos fue llevando poco a poquito a hacer las consultas en línea y luego después mucha gente nos dijo, no, Gaby, mejor también por teléfono, da las consultas. Y eso empezamos a hacer a raíz de que tú nos lo empezaste a pedir, vimos que había resultados, que la gente se siente bien, que tú te sientes bien hablando por teléfono, que hay gente que en otros países no tiene oportunidad de salir a un consultorio con algún psicólogo, con algún terapeuta o algún psiquiatra. Entonces dijimos, ¿de qué manera le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a usar las redes, los medios que ahora se usan, que en mis tiempos, aunque no me siento viejita, pues no lo sabía. Imagínate qué padre que esto lo hubiera habido siempre. Entonces lo hacemos a través de llamada telefónica, llamada de WhatsApp o videollamada, ya sea por Skype o también videollamada de WhatsApp. Si tú quieres consulta conmigo, necesitas hacer una cita porque ya es consulta profesional. No es igual que si me mandas un WhatsApp, que por lo regular te pido sean breves para poderlos leer y darte una pequeña orientación, pero ya si tú quieres terapia, ya necesitas una hora de llamada y ser constante con tus terapias para que puedas salir adelante del problema que tienes. También mando saludos a Romelia Ayon, que me dice, buen día. Hola, Lee M dice, hola, ¿cómo estás? Patti Valle dice, hola, sí te vemos. Hola, Patti. Isabela Chan dice, hola. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya tengo aquí muchísima gente. Karin Uzumaki, saludos. ¿Quién más? Dice, háblanos bonito para estas penas del corazón, por favor. Dice Lee M. Uy, sí, Lee M, amigos. Son las cosas que más nos duelen, los problemas del corazón. Créeme que te entiendo. Así como ahorita me ves tú hablando aquí, en algún momento de mi vida tuve problemas muy serios del corazón. No del corazón, del órgano del corazón, no. Del amor, de ese dolor cuando vives en relaciones donde no eres feliz y dices, bueno, pero ¿por qué estoy ahí? ¿Por qué sigo estando ahí si no me siento feliz? Y pues todo redunda, amigos, en el amor que tenemos por nosotros mismos y también que te fijes mucho. Fíjate mucho. Sé selectivo. Sé selectiva con la persona con la que tú vas a compartir tu vida. Está muy bien, está muy padre que conozcas gente, que salgas, te diviertas responsablemente, empieces a conocer a la persona, pero no te ilusiones tan pronto. Conoce a la gente. ¿Sabes a veces por qué te ilusionas tan pronto? Porque hay un vacío emocional muy grande en ti, una falta de amor que lo añoras, pero es además del amor que a lo mejor no recibiste en tu familia, con tus amigos, con la gente con la que convives todos los días o con quien te creaste, pues obviamente si no te dieron ese amor, ¿cómo lo vas a sentir por ti? A veces no lo conocemos y esto se llama autoestima. Es de lo que mucha gente habla y es tan sonado esto de la autoestima que ya parece poco importante. No sé si te pasa que cuando escuchas mucho una cosa, llega el momento en que dices, pues yo creo que lo dicen tanto que no debe ser algo tan serio. Pues sí, sí es muy serio. De la autoestima que nosotros tenemos depende de con quién nos vamos a relacionar, con qué personas nos vamos a relacionar. Siempre te digo que cuando tú vas a una tienda o cuando vas a comprar el mandado, las verduras, un carro, una casa, tu vestido para irte a una fiesta o tu traje, tú, amigo, que te vas a una fiesta y te quieres ver súper guapo, ¿a poco llegas a la tienda y te dice la señorita de la tienda, oiga señor, lleves ese traje, no está tan bonito, pero lléveselo, ándele, que al cabo, pues usted quiere un traje, llévese el que sea. ¿Y tú qué dices? ¿Por qué? Si yo lo voy a pagar, es mi dinero, ¿cómo me voy a comprar un traje feo o un traje que a mí no me gusta o que ni siquiera me quede bien? Yo quiero sentirme cómodo con eso, quiero verme muy bien y además, pues quiero pagarlo con gusto. Es más, hay lugares, por ejemplo, a los que vamos a comer y decimos, no le hace que esté caro, pero que esté bien rico. Yo quiero ir a comer ahí porque está rico, no me importa. Es más, hasta voy a ahorrar para llevar a mi esposo, mi esposa, mi pareja. Voy yo solo, yo sola, porque está bien rico ahí, me lo merezco. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con la gente? Con la gente con la que nos relacionamos. Ay, gran parte de nuestra infelicidad o de nuestra felicidad depende de la persona con la que nos relacionamos, sí o no, dime sí o no. Por eso la mayor parte de los mensajes que me llegan son de amor y desamor, porque si estamos con una persona que nos trata bien, una persona con la que tenemos una relación sana, todo está de maravilla. Pero si de repente empiezan los problemas o desde el inicio ya tenemos problemas, pues claro que nos va, nos va a afectar hasta en nuestro trabajo. Fíjate que estoy ahorita dando unos cursos en unas empresas, en varias, aquí en el país, en México. Y más que dar los cursos para enseñarles a vender o enseñarles los procedimientos, cómo manejarlos ahí en la empresa. ¿Sabes para qué son los cursos? Para que las personas que están ahí trabajando tengan mejor relación con su pareja. Porque hasta para eso afecta, para el trabajo. No nos desempeñamos igual porque nos deprimimos cuando hay situaciones conflictivas con nuestra pareja en nuestro hogar. Y gran parte de las consultas que tengo, la mayoría son por problemas de pareja. A lo mejor podrás decir de los hijos, pues no, fíjate que no. La mayoría de la gente primero es, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi novio, mi novia. Total que sin dimensiono, si no será una situación grave el no abrir bien los ojos y darnos cuenta lo mucho que valemos para poder elegir una persona. Pues una persona que nosotros merecemos, una persona que nos trate bien. También, ¿sabes que no es natural que te traten mal? No es natural que tu relación de pareja esté llena de tanto dolor. No es normal, ¿eh? Mucha gente dice eso. Dicen que hay que sufrir para merecer, que solamente si no sufres no amas. Y ese tipo de cosas no es cierto, amigos. Son creencias que están tan arraigadas en nuestra cultura y en, pues obviamente, nuestra cabeza. Que nos las creemos precisamente, por eso son creencias. Porque nos la llegamos a creer tanto que, que por eso pensamos que así tiene que ser. Y no, no es natural. Dice Berenice Cruz. Hola Gaby, en estos momentos estoy pasando por una situación muy difícil y no sé qué hacer. Berenice, pues si es de pareja, espero que lo que te estoy comentando aquí en esta transmisión en vivo. Te esté ayudando un poquito, porque la mayoría de las cosas que, que te estoy diciendo es basada en muchos mensajes que me llegan como el tuyo, Berenice. Que, que están en una situación difícil y son relacionados con la pareja. Dice, ay, ya se me fueron todos los mensajes, ya no los puedo ver todos. Dice, Sally Terán, Gaby, tengo problemas de manejo de emociones, ¿cómo le hago? Sally, pues, ¿qué es lo que te pasa? A lo mejor manejo de emociones, ¿cómo? Podría ser que te enojes mucho o que entregas demasiado pronto tus sentimientos o eres demasiado sensible. ¿Pudiera ser eso? Bueno, pues, para eso, esto que estás haciendo tú es muy importante. Que ya te estás dando cuenta que tienes un problema para manejar tus emociones. Y así como tú, hay mucha gente que nos llega a pasar en algún momento esto. A veces hay cosas en la vida que nos desequilibran. Que de repente estamos muy bien y de pronto sucede algo. Nos corren del trabajo o tenemos problemas con la pareja y se desequilibran nuestras emociones. Y nos enojamos muy fácil o lloramos muy fácil también. Checa eso. Si ya te lo estás preguntando, ya estás dando el primer paso. Porque cuando todavía ni siquiera sabemos ni por qué estamos así, todavía hay que analizarnos mucho más. Pero si ya dices, tengo problemas con mis emociones, entonces ya estás dando el primer paso. Y aquí es importante que leas mucho, que busques. Les recomiendo mucho un libro sobre inteligencia emocional de Daniel Goleman. Así se llama, inteligencia emocional. Es un libro que ya tiene muchos años, pero es un libro muy bueno. Por favor, léanlo. Si se les hace difícil leer porque no están acostumbrados a la lectura, escuchen programas como estos. Aquí en YouTube existen programas como el mío. No precisamente los míos. Hay muchísimas cosas que tú puedes encontrar aquí en internet. Y libros también. Si tú vas a cualquier librería, ya te vas a encontrar los títulos muy explícitos de los libros. Por ejemplo, si dice ahí, manejo de la ira. Ay, yo me enojo mucho. Yo soy muy iracundo o iracunda, ¿verdad? Ahí te compras ese libro y empiezas a leer. O hay audiolibros incluso en YouTube. Donde tú puedes saber qué es lo que está pasando con tus emociones y pues empezar a solucionarlo. Y que no te rindas porque a veces leemos algo o escuchamos algo, nos sentimos bien un ratito y lo dejamos. Y pensamos que ya está. Y la siguiente vez nos vuelve a suceder alguna cosa y decimos, ¿por qué? Si yo creí que ya había entendido, soy un fracaso. No, lo que pasa es que como ya traemos algunas creencias muy arraigadas, es muy difícil que se nos quiten de pronto. No sé, a ver, ¿qué ejemplo te pongo? Por ejemplo, hay ropa que lavas y la echas a la lavadora y rápido se le quitan las manchas. Pero hay ropa que la tienes que tallar, ¿sí? Porque la mancha está muy, muy pegada. Entonces, no por eso te rindes y tiras la camisa o tiras el pantalón que más te gusta. Le tallas y le tallas y le tallas hasta que se le sale la mancha lo más que puedes. Pues así, así hay que hacerlo con nosotros, con nuestras creencias. Tallarle, tallarle hasta que se salgan y que entren nuevas creencias a nosotros. Así sean las creencias de tu abuelita, de tu papá, de tu mamá, de tu tío, de tu prima, de tu esposo, de tu esposa. Si a ti no te sirven, respétalos a ellos, pero tú obtén tus propias creencias que sean para tu bien. Bien, empieza a creer en lo que tú quieras. Y no me refiero nada más porque cuando digo creencias, luego la gente dice, ¿religión? No, creencias de todo. Si crees que eres importante, si crees que eres tonto, o crees que eres inteligente, o crees que no lo eres. Todas esas son creencias. ¿Qué piensas de ti todos los días? Eso que piensas de ti todos los días y así como actúas todos los días, está basado en tus creencias. Jacqueline Melisa Aikipa Vega dice, soy una joven muy sensible y a veces me siento bien, pero de pronto me siento pésimo. No sé qué me pasa, estoy agotada y estresada. Jacqueline, analiza los problemas que estás teniendo y los pensamientos que estás teniendo, porque si te sientes agotada y estresada, pudiera ser por algo que estás pensando mucho, mucho, mucho. Y eso ya te está agotando pensamientos negativos. No sé, a lo mejor que no te va bien, que nunca te sale nada bien, que nadie te quiere, todo eso. Si se fijan, amigos, cuando pensamos ese tipo de cosas, aunque no hagamos nada, nos sentimos cansadísimos. Y de ahí, de esos pensamientos viene la depresión también. A veces la depresión tiene que ver con la genética, pero cuando no es así, es por muchas cosas que nosotros estamos pensando y le estamos dando rienda suelta a eso. Entonces, analiza qué pasa o a lo mejor estás trabajando de más, estás trabajando mucho y por eso te sientes agotada. Necesitas descanso. Aunque acaben de pasar las vacaciones, tómate un día en la empresa o en tu trabajo, pide permiso o tómate el día. Si eres tu propia jefa, hazlo. Betty López dice, Gaby, me dice mi pareja que quiere todo conmigo, pero es muy indiferente y me confunde. Dice que cambie yo primero, que soy muy, no viene bien, aprendía cómo ves. No es nada cariñoso ni nada. Amigos y amigas, si sus parejas no son cariñosos ni nada, ¿qué están haciendo ahí con esas personas? Tengan mucho cuidado. Si ustedes esperan que la otra persona cambie y él espera que tú cambies, pues entonces, ¿qué están haciendo juntos? Cuando dos personas de verdad se aman, se aceptan, se conocen primero, ¿sí? Se conocen primero para que no haya ese tipo de sorpresas cuando ya se van a vivir juntos. Y aquí el conocerse es para decidir si te quedas con esa persona o no, ¿eh? Porque luego hay gente que dice, pero si ya le invertí, no, dicen, ya le gasté siete meses, un año. ¿Cómo lo voy a dejar? ¿O cómo la voy a dejar? Pero ya vi que no me gustó, o sea, que es una persona que ni me trata bien, no es cariñoso, no me contesta el teléfono nunca, tengo que andarla buscando yo siempre, siempre está enojada o enojado de malas. Es flojo, floja, no quiere a mis papás, a mi familia, ni yo, me cae en gorda toda su gente. ¿Qué haces ahí con esa persona? A ver, analiza por qué quieres estar ahí, qué creencia tienes de eso, que no te mereces más, que no vales nada, que nadie te va a hacer caso. Por supuesto que siempre va a haber alguien, siempre y cuando tú te alejes de esa persona para que le des paso a alguien que de verdad valga la pena para ti, eso es muy importante. Dice Rosa García, bueno, aquí tengo a Jennifer Gómez, dice, hola Gaby, muchos saludos desde Bogotá, Colombia, siempre te escucho, me alegra mucho verte en vivo. También me alegra mucho saludarte, yo no los veo, los veo por el chat, pero no saben qué gusto me da, me siento así cerquita de con ustedes, muchísimas gracias. Rosa García dice, mi madre me desprecia mucho y siento que no merezco nada, siento tristeza y coraje con la gente, siento que no me merezco nada. Pues Rosa, esa nada más es tu sensación, has creído eso durante mucho tiempo, porque a lo mejor mamá te ha despreciado, pero pues tu mamá hace lo que ella cree que así debe ser. A veces los papás no lo hacen porque no nos quieran, ellos creen eso y ellos se sienten así también. Entonces Rosa, si tú ya eres un adulto y ya te estás empezando a comprender eso, es momento de que tú, tú misma decidas, ya no quiero creer en eso, ¿cómo que no merezco nada? Claro que merecemos todo. A ver, ¿por qué merecerías? ¿Por qué otras personas sí merecen y tú no? A ver, ¿por qué? Pues es una creencia nada más, es creencia que no lo mereces, pero claro que lo mereces, voy a tomar agua. ¿Quién más? A ver, Elsa Betancourt dice, ya estás allí y estás muy guapa, muchísimas gracias, Elsa. Pompeya Ma dice, un saludo desde mi casa, siempre te veo, saludos. Ah, pues también saludos aquí desde mi casa, casa de todos ustedes, aquí estamos. Si oyen perros ladrar, pues son mis perros, tengo tres, tengo muchos perros, así que de una vez les aviso, porque así son, se ponen bien loquillos en la tarde. Mónica Ruiz dice, saludos a Alex Verdugo en Tapachula, Chiapas, siempre te escuchamos, muchos saludos y abrazos a los dos. Y dice Elizabeth Torres Obando, hola, buenas noches, le pido un consejo, hace un año que yo llama a mi esposo, he dejado de regresar y todo está bien, hasta que tenemos intimidad, me siento que abusó de mí porque no lo quiero, gracias. Ay, amiga, no entiendo muy bien, discúlpame, lo que me quieres decir aquí en este mensaje, Elizabeth Torres Obando, si me lo puedes escribir más, más explícito, pero no tan largo que lo pueda comprender, no entiendo mucho las palabras que están aquí, discúlpame. Dice Lili Muñoz, ¿cómo cambio el switch de esas creencias limitantes? Muy buena pregunta, Lili, qué bueno que ya piensas así en cambiar ese switch. Es difícil, no les voy a decir mentiras, es difícil cambiarlas porque cuando tú empiezas a quererlas cambiar, salen las otras creencias que están ahí agarradas. Por ejemplo, para empezarlas a cambiar, algo que a mí me funcionó, porque muchos años también creí cosas terribles de mí, que por cierto eso viene ahí en mi libro, La Bendición de Tocar Fondo, por favor, leanlo, leanlo, les va a ayudar mucho a entender precisamente eso de cambiar las creencias y lograr las cosas que ustedes quieran hacer, lo que sea. No es un libro de motivación, de esos que dicen, tú puedes, tú puedes, no. Es una historia personal que con mucho cariño les comparto, esperando que les pueda ayudar. Y lo pueden encontrar en Amazon, búsquenlo en Amazon.com, en todo el mundo, y aquí en México, Amazon.com.mx, se tienen que suscribir a Amazon, hacer una cuenta ahí para que por su correo se los puedan enviar, si es que lo quieren descargar o si lo quieren recibir impreso, también les llega hasta su casa, desde cualquier parte del mundo que ustedes lo pidan, pídanlo, yo sé que les va a encantar y les va a ayudar muchísimo. Bueno, para cambiar el switch, aquí una amiga que nos preguntaba, pues mira, algo que a mí me ha servido mucho es empezar como, aunque no te la creas de momento, empezar a hacer las cosas. Por ejemplo, cuando escribí ese libro, que fue el primero de La Bendición de Tocar Fondo, yo pensaba, pero yo cómo voy a escribir un libro, yo quién soy, o sea, yo por qué. Si, bueno, pues nadie lo va a querer leer, a lo mejor a la gente le caigo gorda, o soy tonta, a lo mejor escribo bien feo, bueno, siempre me ha gustado escribir, pero nunca me había atrevido a publicar un libro por pensar esas cosas de mí, eso fue hace más de 10 años, entonces, sin dejar de creer las cosas horribles que creía de mí, lo empecé a escribir, con todo y eso, y sobre la marcha, seguir leyendo, seguir aprendiendo, preguntándole a personas, por ejemplo, a mí me ayudó mucho el doctor César Lozano, que es un gran amigo mío, y él fue la primer persona que me ayudó, que me dijo, si puedes, Gaby, claro que puedes, no eres tonta, todas las personas tenemos el mismo derecho de hacer las cosas, de hacer lo que nosotros queramos sin afectar a otros, y aunque no lo creía yo al principio, empecé a hacer las cosas, las empecé a hacer, sobre la marcha fui empezando a creer en mí, cuando vi mis logros, cuando empecé a ver resultados, pues incluso en mi casa, a mi familia le costó también mucho trabajo creer en mí, pero aunque a veces sentía feíto, los quiero mucho, pero ellos ya lo saben, sentía feíto, pues que no creyeran mucho en mí, yo dije, yo voy a demostrar que sí puedo, cuando ya fui empezando a creer en mí, yo dije, ni modo, me duele mucho que ellos piensen eso de mí, pero yo lo voy a hacer, porque lo quiero hacer yo, primeramente, y segundamente, pues ellos ya se van a dar cuenta que sí puedo cuando lo vean, pero lo principal, lo principal era que yo quería creer en mí, en todo, y es sobre la marcha, es un proceso largo, fui con psicólogos, con psiquiatras, con terapeutas, duré ocho años en terapia, a la par con muchas cosas alternativas también que tomé, sin soltarme, de libros, de videos, de audios, de todo, hasta que poco a poquito, un día sentí, como que ya mi cerebro no era el mismo que tenía desde hace muchos años, es un proceso amigos, es un proceso, y igual para la pareja, en el momento en que tú empiezas a creer en ti, empiezas a darte tu lugar y a decir, no voy a permitir esto, y a decirlo con claridad y con seguridad y con respeto, decirle a tu pareja, no, a mí no me vas a gritar, porque soy una persona que no merezco que me grites, y si no, si no estás a gusto, pues vamos tomando una decisión, pero, quien tiene que tomar la decisión primero, eres tú amiga, tú amigo, porque hay gente que me dice, es que no se va, ya le dije que se vaya, me maltrata, me golpea, ni no me quiere hablar, es indiferente conmigo, pero no se va, pues vete tú, vete tú, o sea, si ya es tan insoportable en la situación, no promuevo el divorcio, pero si no puedes sola, si eres mujer, o si eres hombre, a lo mejor porque crees que nadie te va a querer, o a dónde vas a ir a estas alturas de la vida, esas son creencias otra vez, son creencias, pero no son reales, por supuesto que puedes, claro que puedes, es hacer un plan, como hemos platicado en otros programas, hacer un plan, no un plan malévolo, no, hacer un plan para tu vida, donde digas, a ver, esta relación ya es insoportable, por dónde voy a empezar, o sea, no voy a agarrar mis cosas y me voy a ir, primero, a dónde voy a ir, dónde voy a trabajar, voy a hablar con un familiar, un amigo, un primo, quien sea, para ver si puede recibirme en su casa, mientras consigo un departamento, un cuartito, lo que sea, qué voy a vender, de qué voy a vivir, todas esas cosas, pero al preguntarte esas cosas, no te las preguntes como víctima, porque luego nos las preguntamos, ¿qué voy a hacer? No, yo no puedo, ¿de qué voy a vivir? No, aunque estés muy triste, y te entiendo perfectamente, te entiendo, porque también lo viví, piensa, ¿qué voy a hacer? y buscan la solución, busca la alternativa para que salgas adelante, eso es lo mejor que puedes hacer, tratar de encontrar la solución a las cosas, dice Ángeles de, Ángeles, ah, no es de, es una carita feliz, dice, qué lindo es escucharte, gracias Ángeles, Aide, Gauzin, saludame, Gaby, soy de Durango, claro que sí, Aide, un abrazo, por allá anduve en Durango hace varios meses, y me encantó, Gabriela Brenes, me encanta tu programa, enhorabuena, muchísimas gracias, es que también quiero mandar saludos, ¿quién más? Estela Saldana, hola, Gabriela Brenes, ya la leí aquí a ella, pregunten chicos, pregunten, Rosa Bautista, dice, Gaby, mi nombre es Rosa, estoy muy contenta de estar aquí en vivo, siempre te escucho por este canal de YouTube, saludos amiga desde Los Ángeles, estás hermosa, muchas bendiciones, tú también Rosa, tú también, mil gracias, gracias a todos y a todas por estar aquí conectados, bueno, hablando de, de siento que no valgo nada, ¿tú cómo te sientes? ¿cómo te sientes respecto a eso? ¿cómo calculas que anda tu autoestima? de hecho, aquí en mi canal de YouTube, hay un, hay un programa que se llama Test, para saber cómo anda tu autoestima, chécalo, escúchalo, está súper fácil, y date una idea de cómo anda tu autoestima, no lo tomes a la ligera, esto de la autoestima es, es un tema serio, realmente serio, porque es de lo que depende, todo lo que tú te vayas a atrever a hacer, o lo que no vayas a hacer, cosas tan simples, como por ejemplo, cuando vas a, a un restaurante a comer, me ha, me ha tocado, es muy curioso, fíjate, estoy ya en el restaurante adentro, y de repente veo que llegan dos, tres chicas, y llegan, bajándose la faldita, así, y volteando así, a todos lados, con que, ay, a ver quién nos ve, y todas así pegaditas, las tres, y a veces no tan chicas, eh, ya, señoras, ya más grandes, de treinta y tantos, cuarenta y tantos, ya se ven grandecitas, ya no son jovencitas, jovencitas, adolescentes, pero todavía están jóvenes, pero ya se ven grandes, y las ves entrar así, como si le debieran a alguien, así como con pena, se sientan, y a veces que me ha tocado escuchar algunas, que, que no, no se atreven ni a pedir lo que quieren, eh, y más, si van varias, no, pues, pues lo que tú quieras, por ejemplo, ven algo en la carta, y no saben lo que es, y no se atreven a preguntarle al mesero, qué es, qué contiene esa cosa, a ver, cómo, qué es el creme brulee, qué es el creme brulee, no, tú sabes, mejor no lo pido, porque no sé qué sea, eh, qué es un tiramisú, ah, caramba, ay, tú sabes, y luego las otras dicen, eh, no sabes lo que es, ay, mana, no, no, o sea, hasta dicen, qué naca que no sabes, y la otra, ay, no, sí sé, pero no, no quiero pedir eso, la otra ni sabe tampoco, ¿verdad? Pero ahí está diciendo, entonces, si tu autoestima está elevada, a ti que te valga, tú pregunta, yo quiero saber, el querer saber es una señal de buena autoestima, no todos sabemos todo en la vida, las experiencias así son poco a poco sin importar los años, por ejemplo, si yo nunca he ido a un restaurante francés, yo cómo voy a saber qué comida es esa, qué, qué es lo que contiene, qué es, pues pregunto, pregunto qué es, aunque el mesero me vea feo, le voy a decir, sí, fíjense, no sé, no sé, por eso lo estoy preguntando, y así, y, y la autoestima es eso, el que tú tengas esa seguridad para decir, yo, ¿por qué me voy a comer algo, que ni sé qué es, y a lo mejor ni me gusta, mejor pregunto, en tener una autoestima alta, no significa que no sepas cosas, o que más bien, que tengas que saberlo todo, eso no es tener una autoestima alta, tener una autoestima alta, es aceptar que no sé todo, y que quiero aprender, y que habrá cosas, que, pues aunque no las sepas, no las quiero aprender, pues ni modo, o sea, si los demás las saben, qué bueno, a mí no me interesa eso, pero sí quiero aprender de esto otro, eso es muy importante, esa es seguridad, en ti, y eso es solamente tuyo, y en el momento en que tú te sientes así, eres capaz de decirle que no, a una persona que te maltrata, eres capaz de decirle que no, a esa novia, que te trae atosigado, o a ese novio que te trae, que no te deja ni siquiera, hablar con una amiga, o que ya no te deja ni hablar con tu familia, es momento de poner las cosas claras, en su lugar desde el inicio, y si ves que la relación, va por un lado peligroso, mejor alejarte, porque después se vuelve muy difícil salir, nunca es imposible, pero sí, sí se vuelve difícil, Nancy, Ustares Barrientos, dice, saludos desde Bolivia, dice aquí, Afner Palmera, Gabi, mi esposo vive con otra, y dice que no me va a dejar, soy, aura, de Venezuela, amiga, lo que acabo de decir hace ratito, si él vive con otra, tú cómo te sientes con eso, yo no te puedo decir qué hacer, ¿verdad? Pero creo que sería bueno que te pongas a reflexionar, por qué tiene que decidir él, si te deja o no te deja, y aparte tiene a otra, yo me imagino que te debes sentir muy mal, por algo me estás escribiendo este mensaje, entonces, ¿tú qué esperas para tomar una decisión tú? ¿Qué tanto te valoras? ¿Cuánto tiempo más esperas estar así, compartiendo a tu esposo, a tu pareja, sabiendo de dónde viene, cómo te debes sentir al respecto? Piénsalo, y si tú estás, tú que me estás escuchando, y estás en una situación parecida, piénsalo también, ¿por qué no tomas una decisión tú? Necesitas fortalecer toda tu estima, para que tomes esa decisión, que te des cuenta que eres muy valiosa, o muy valioso, si eres hombre, y tomar esta decisión, ¿quién más? ¿Quién más tengo aquí? Dame un momentito, porque tengo muchos mensajes, dice Stephanie Quintero, Gaby, ¿qué requiero para obtener la fuerza después de una ruptura? La causa fue la decisión de él, al decirme que no soy la persona que él busca, derivado a que nunca dejé de pensar, en lo que quiero para mí, bueno, pues, el tiempo amiga, pero, algo que te quiero decir aquí, muy importante, es que, creo que toda tu estima está muy bien, porque, tú siempre has pensado, en lo que quieres para ti, y eso es importante, ya si a él, no le parece lo que tú quieres para ti, bueno, pues ya será, es decisión de él, es que es normal, no significa que no valgas, ni nada, si él, si él decidió, irse de tu lado, porque, porque él, él cree que tú no debes pensar en ti, tal vez, sucede en muchos casos así, donde, por ejemplo, la mujer, o el hombre, también, dice, ¿sabes qué? no me gusta, ¿cómo me estás tratando? yo quiero seguir estudiando, quiero seguir trabajando, quiero, seguir saliendo con amigos, o con amigas, con todo el respeto que, que me mereces como mi pareja, y esa persona dice, ah, pues si no dejas todo eso, te voy a dejar, me voy, te dejo, y a ver qué haces, te va a doler, claro, o sea, al tener la autoestima alta, no significa que no te duela, que la persona, tome la decisión de irse, porque a lo mejor te gusta mucho, pero, ¿cómo vas a permitir que otra persona, te quite tu esencia, que otra persona, te quite tus planes a futuro, tu vida es tuya, no le estás faltando al respeto, entonces, claro que, que te va a doler, es cuestión de tiempo, vas a obtener la fuerza, conforme tú vayas pensando, que fue lo mejor, que no permitas que una persona, te manipule, que te quite tus sueños, y sobre todo, si puedes pedir ayuda, de un profesional, hazlo, ve con un terapeuta, o conmigo, si te parece bien también, podemos hacerlo a través de la distancia, ya sabes mi whatsapp, bueno, te lo voy a dar, 311-121-9244, ahorita no me mandes whatsapp, porque no los puedo ver, pues estamos ahorita, aquí tú y yo en vivo, pero mándame whatsapp, para que hagas una cita, platiquemos, y decidas, ya, definitivamente, romper con estas situaciones, que te duelen tanto, donde caes con parejas, que mayoría de las veces, acuérdate que es un proceso, a veces no es suficiente con una consulta, pero no es para que te desanimes, es para que sepas, que si de veras, de veritas, quieres hacer algo grande con tu vida, y cambiar esas creencias, que tantos problemas te traen, es momento de que inviertas en ti, tiempo, y sobre todo, pues que te la creas, que creas que si vas a poder, Lili Muñoz, dice, gracias por todos tus videos, estoy pasando un mundo de problemas, principalmente con mi ex, y en 7 años, no me he despegado de él, pero ya decidí dejarlo, y es cuando me vienen las tentaciones, pues si ya es tu ex amiga, ya es momento de darle vuelta a la página, analiza por qué terminaron, a lo mejor, a veces, aunque no nos vaya bien con esa persona, le seguimos llorando, y queremos estar ahí, aunque sabemos que no nos fue bien, y todavía decimos, no, pero es que la verdad no era tan mal, o no era tan mal a mi ex, quiero que vuelva, pero a ver, por qué terminaron, acuérdate, qué problemas había, hay tan serios, como para que esto ya haya terminado, o simplemente a lo mejor, no se llevaban bien, no, no había compatibilidad, el uno con el otro, y terminaron, y de repente, pues a lo mejor, no has tenido una pareja, y piensas que ibas a tener pareja pronto, así querías, y crees que, que la solución es seguir pensando en tu ex, rescatando, esos momentos bonitos de ilusión, pero se te está olvidando todo lo demás, todo lo que no era tan bueno, y que por esa situación terminó, no te desesperes, no te desesperes, por buscar una pareja, no busques, si tú te quieres, si tú tienes una buena autoestima, eso lo vas a reflejar, vas a salir, con las personas con las que te comuniques, con las personas con las que convives, y se van a fijar en ti, el atractivo de una persona, aparte de lo físico, que sí es importante, y digo físico, no por lo bonito o lo feo, porque una persona, el atractivo lo trae, en su físico, como se expresa, por ejemplo, habrá personas que digan, ay, los güeros de ojos azules, son bien guapos, y habrá quienes digan, no, los morenitos de ojos negros, son los guapos, o sea, depende del gusto de cada quien, ¿sí? y entonces, sí es importante que te guste una persona, pero que sea tu gusto, ¿sí? pero es más importante que te guste cómo es su manera de ser, y sobre todo que te gustes tú, a ti misma o a ti mismo, y lo reflejes, y entonces esas personas van a fijarse en ti, y tú también, aunque esa persona se fije en ti, te guste mucho, si no es una persona que te dé el trato que tú mereces, un buen trato, y que haya más felicidad que sufrimiento, pero no lo hay, pues mejor deja a esa persona, aunque esté súper, aunque te encante, ¿sí? Ponle que no esté guapo, pero que te encante, pero pues no te trata bien, o no es una persona amable, no quiere a tus papás, no quiere a tus hijos, porque hay casos de chicas, que ya tienen hijos, empiezan una nueva relación, y luego a su pareja no les gustan sus hijos, no quieren que estén con sus hijos, no quieren que convivan con sus hijos, y amiga, definitivamente, una persona que te quiera de verdad, te va a aceptar, con tus hijitos, con tu pasado, sin reprocharte, y si tú permites que esa persona te reproche, y esté pasando por sobre ti, pues es una persona que no vale la pena, definitivamente no vale la pena, Connie Cetina dice, ¿por qué no te escuché antes, Gaby? Yo viví una relación parecida, no amiga, pero pues siempre es tiempo de escuchar las cosas, si ya la viviste, pues ya pasó, es parte de la experiencia, aquí se trata de que lo que sigue, sea para bien, sea mejor, no hay que lamentarnos de lo que ya, de lo que ya vivimos, de lo que ya pasó, yo sé que hay cosas que duelen mucho, pero, pero pues, son experiencias, todos tenemos un pasado, es imposible que, que todo sea súper bonito, súper color de rosa, siempre va a haber algo, en nuestra vida, en nuestro pasado, que, que pues lo recordamos, y a veces nos sale la lagrimilla, y todo eso, pero, que digas tú, pues sí, lloro, porque me acuerdo, que me dolió, pero yo ahorita ya no me duele, simplemente es la nostalgia, y yo, quiero seguir adelante con esto, así que, gracias amiga, Connie, por, por estar aquí, en contacto, a, Berna Gómez, dice, hola Gaby, saludos desde Veracruz, Dios la bendiga, muchísimas gracias, Berna, Mari, Matt, Gaby, me encantan tus videos, me hubiera encantado saber de tus consejos, antes de cometer tantos errores, otra Mari, como, como Mari, no te has muerto, Mari, ni tú tampoco, amiga, que, Connie, que me decías hace ratito, no nos hemos muerto, chicas, bendito Dios, que aquí estamos, y a veces cuando a uno le duelen, las cosas que pasaron, piensa uno eso, ¿verdad esposo? También mi esposo y yo a veces decimos, yo principalmente a veces digo, y ya últimamente me he estado quitando eso de que, ay, si antes hubiera esto, si antes no hubiera lo otro, si antes aquello, ya pasó, ya pasó, y, y por eso tenemos nuevas oportunidades, mientras tengamos la vida, tenemos nuevas oportunidades de hacer las cosas, ¿verdad esposo? Aquí lo estoy viendo, aquí me hice, me hice con sus ojitas así, sí, Gabriel D, dice, tengo una escoliosis muy marcada, y no se puede arreglar, ni el perro me ladra, y las mujeres apenas me ven, y me dan la posibilidad de hablarles, Gabriel, querido Gabriel, no será que tú te estás, te estás minimizando por esa situación, no será eso, que tú, tú te escondes, te sientes así, y por eso, crees que las mujeres no te dan posibilidad de hablarles, a lo mejor eres tú el que, el que no has tenido esa seguridad de llegar, y, y hablarle a una chica, no precisamente para que en ese momento, se vaya a la cama contigo, o ya vaya a querer ser tu novia, no, simplemente para empezar a conocerla, y ver qué pasa, a ver si hay una relación, pero no te escondas, no te escondas, busca la manera de, de salir, y, y pasártela bien, mira, eh, hace tiempo, no, y me ha tocado ver muchos casos así, personas invidentes, personas, eh, que no tienen alguna parte de su cuerpo, eh, no sé, personas con muchísimas cosas, que a lo mejor la gente dice, ay, no, eso no es normal, mira, es, es creencia también, eh, cuando la gente dice eso no es normal, o, o pobre gente, no, mira, conozco gente, que tiene una gran autoestima, aunque sean débiles visuales, pues digo, aunque sea, pues cual, aunque sea, si, ellos a lo mejor no tienen un sentido, pero tienen más autoestima, que todos nosotros juntos, que estamos aquí, que tienen pareja, se casan, tienen hijos, trabajan, conozco una pareja que son músicos, y los dos, pues no, no ven, eh, conozco también otra chica, que tiene su novio, y los dos son atletas, tampoco ven, conozco personas, que no tienen una pierna, y trabajan, tienen sus negocios, entonces, y se casan, y se casan, y se atreven a hablarles a las chicas, y, y, y a los hombres, también las chicas, que, que están en una situación así, y nosotros, por qué juzgamos, por qué decimos que, que mira a ellos, no, no, es que todos somos personas igualitas, nada más que todo está acá en la cabeza, qué pensamos de nosotros, cómo nos sentimos, qué creemos de nosotros, y hasta dónde creemos que podemos llegar, eso, yo creo que, lo que está en la cabeza es lo más importante, eso es lo más importante, así que, Gabriel, echarle ganas, porque, es, la vida te está esperando, dice, Pilar Orellana, eso me pasa a mí, me, reperlo, yo me imagino que dice, me arrepiento de haberme casado con mi marido, llevamos 26 años de matrimonio, y cuando teníamos 21, me fue infiel, duró tres años, producto de ello, nació una hija, seguimos juntos, pero no confío, dice aquí, no alcanzo el mensaje completo, como que llegan un poquito tarde, amiga, pues, no te arrepientas, tú has tomado la decisión de seguir ahí, quienes estamos en el matrimonio que estamos, estamos porque queremos estar ahí, nadie nos obliga, si vas a seguir ahí, encuentra el lado bueno de ese matrimonio, que algo bueno debe haber, y si no lo hay, amiga, también estás a tiempo de tomar una decisión, de hablar con tu pareja, ver si se pueden solucionar las cosas, porque hay parejas que tienen 20 y tantos, 30 y tantos años, y nunca han hablado de sus problemas, y por eso es que están así, con incertidumbre, ¿por qué será mi marido así, Gaby? me dicen, ¿por qué será mi esposa así, Gaby? ¿ya le preguntaste? No, ¿nunca le he preguntado? Pues pregúntale, habla con tu pareja, no, pero es que me da mucha pena, es que nunca hemos hablado, pues siempre hay una primera vez de empezar a hablar, sin reclamar, sin pelear, habla con tu pareja, dile, oye, ¿sabes qué? yo creo que hemos tenido muchas broncas, ¿tú crees que está bien que esté pasando esto entre nosotros? no eches la culpa, porque luego empiezas, es que tú, es que tú, es que tú, no, pues ya, así se ponen las cosas, ¿verdad? estamos como fieras, no, es empezar a platicar qué es lo que pasa, si a lo mejor tu pareja al principio no se abre, pues es porque nunca se han abierto a platicar los dos, no hay esa confianza, pero inténtalo, sigue buscando la manera, y si de plano las cosas están muy mal, pues habrá que pensar en otra cosa, ¿verdad? a lo mejor hasta en la separación, pero siempre hay que intentar hablar y solucionar las cosas lo más que se pueda, dice, dice Jacqueline Melissa, a equipa, vega, dice, si quisiera que algún día puedas ser más fuerte emocionalmente y tener una tuestud más sana para ser una gran coach y conferencista como tú, ay amiga, pues muchas gracias, gracias, pero claro que puedes hacer lo que tú quieras, lo que tú quieras, yo no soy mágica ni nada de eso, todo esto que hacemos aquí ha sido a través de muchos años de esfuerzo, de pleitos, mi esposo y yo, de subidas y bajadas emocionales cuando algo no funciona, no creas que todo ha sido así como que wow, a la primera todo salió bien, no, ni siquiera en esto la autoestima, no, como te digo han sido ocho años de terapia, de llorar, de salirle con el terapeuta y decir no funciona o no funcionó yo y después decir no, sí, sí vuelvo, ah, otra cosa muy importante, que cuando tú vayas con un terapeuta o personas que han estado en consulta conmigo, que ya están conmigo, si ahí tienen algún problema no se alejen de la terapia, no se alejen de la consulta, no tengan pena, nosotros no estamos para juzgarles ni para decir ay fulana, porque ella no ha hablado, porque ella no está en consulta o que la siguiente vez que me hables yo te voy a regañar o tu terapeuta te va a regañar, no, no se trata de eso, si tu terapeuta te regaña, pues búscate otro porque no estás para que te regañen, verdad, sí para que te digan las cosas, pero nosotros estamos para lo que tú quieras hacer, la decisión es tuya, si tú quieres seguir en orientación, si tú quieres seguir en terapia, no importa que te hayas alejado un tiempo, no importa que en un momento parecía como que ya iba saliendo y de repente otra vez caes, así pasa, así es esto y la vida es así siempre, así que hay que seguir, hay que seguir siempre adelante, dice Yarel C.H.S.B.C., se siente Gaby Machuca, está presente, bendiciones, ajá, Yarel Chimal, hola Yarel, ella ya me ha escrito por WhatsApp, muchísimas gracias, Yarel, un abrazo, qué gusto que estés aquí conectada, Emilio Crisóstomo Olarte, dice, ¿cómo estás Gaby? Muchos saludos, muchos saludos Emilio, qué gusto que estés conectado también tú, Sol Martínez, dice, 15 años de matrimonio, ya lo he hablado, es muy dependiente de su mamá, y ya estoy cansada de eso, amiga, a lo mejor falta que hablen de buscar terapia en pareja juntos, hablen de eso, habrá que ver por qué es tan dependiente de su mamá, trata de platicar con él, no lo obligues nunca, nunca obligues a tu pareja a tomar terapia, nunca, platícalo, si no quiere, toma la terapia tú, y tú decidirás, si quieres seguir en esa situación, o no quieres seguir, ve también hasta dónde puedes tolerar a tu suegra, porque hace ratito estaba viendo un capítulo, yo verdad, ya me hice fan de como dice el dicho, no, lo que pasa es que a veces llego a mi casa como a esta hora, y prendo la televisión, y les confieso algo, a mí no me gusta cambiarle a la tele, y en el canal en donde prende, me estoy arreglando, y lo dejo, y de repente pues ya estoy viendo ahí lo que hay, mira, pues el capítulo de hoy, si lo vieron, si lo vieron, de como dice el dicho, pues se trata de una chica, que hasta echa mentiras a su novio, le echa mentiras de la propia mamá del novio, diciéndole que la mamá la había insultado, porque la chica lo que quería era al novio totalmente para ella, entonces habrá que analizar, chicas, no digo que sea tu caso amiga, sol, pero habrá que analizar, si a lo mejor no seremos nosotras, no digo que sea tu caso, pero suele pasar, analícenlo, si seremos nosotras las que queremos que nada más la pareja esté con nosotras, también cuando tenemos baja autoestima, queremos tener a la pareja siempre ahí, pegada, nos molesta que le hable a la mamá, que le hable a la prima, que le hable a la abuelita, porque queremos que esté ahí, es más, hay casos de personas que hasta les da coraje, que quieran a los hijos, por la misma baja autoestima, quieren que no más ser ellos, no más ser ellos, cuando nace un bebé, tanto el esposo, o a veces la esposa, se queja y dice, es que ahora nada más se la pasa con el niño, con la niña, entonces eso es muy baja autoestima, habrá que trabajar en eso, todo eso se puede arreglar, todo se puede arreglar, Isis Bracho dice, hola Gaby, un gusto verte y conocerte, apenas comencé a escucharte por YouTube, y me ayudas bastante en mi vida, sabes, gracias por el doctor César Lozano, te conocí, te mando un abrazote, desde Acapulco, Guerrero, gracias Isis, un fuerte abrazo, y pues claro, también al doctor César Lozano, que siempre nos apoya muchísimo, Mari Corrales Hidalgo, dice, soy María de Costa Rica, amo sus programas, y gracias a eso, voy sobrellevando los problemas, si la tuviera cerca, no dudaría en llevar terapia con usted, mil gracias Mari Corrales, es que bueno que te sientes mejor, que te gustan los programas, gracias, y si tú quieres tomar terapia, también lo puedes hacer a distancia, aquí estoy yo, a tus órdenes, lo podemos hacer, son muy efectivas, por videollamada de WhatsApp, lo puedes hacer también, por llamada de WhatsApp, nada más te pones en un lugar, donde haya Wi-Fi, para que no te gastes tu, tu plan de datos, y también lo podemos hacer por Skype, o simplemente, por llamada telefónica, tengo muchas personas, la mayoría de Estados Unidos, de Bolivia, de Perú, de Costa Rica, de Colombia, de muchísimas partes de Estados Unidos, de España, tengo también, de Italia, tengo de Finlandia, de Islandia, también mucha gente, que gracias, gracias, por eso, que estén confiando en nosotros, que ya tenemos muchos años, y tratamos de ayudarles, a que ustedes se encuentren, dentro de ustedes, las herramientas, para que les vaya muy bien, en la vida, así que, les voy a dar el WhatsApp, para que, si quieren terapia, si quieren consultas conmigo, lo hagan, 311-121-9244, hay que hacer una cita, hay que hacer una cita, eso es muy importante, porque ya son consultas profesionales, de una hora, una hora 15 minutos, una hora 20 minutos, dependiendo del caso, es el tiempo, pero alrededor de una hora, y también les doy el teléfono, en mi oficina, 311-909-5407, yo siempre se los digo, en el programa, para que, para que siempre estemos en contacto, y no se te olvide, que en el momento, en que tú lo necesites, lo hagas, inviertas en ti, Carelli Luna, Gaby, en donde te puedo escuchar, das buenos consejos, pues aquí en YouTube, querida, Carelli, aquí en YouTube, me buscas como Gaby Machuca, y ahí estoy, todos los días, con programa nuevo, a veces con invitados especialistas, a veces yo sola, pero estamos todos juntos, ustedes y yo, Ana González, dice, Gaby, me interesaría llevar terapia contigo, soy de Guadalajara, un abrazo, Ana, claro que sí, ya, ahorita apunta mi WhatsApp, para que hagas una cita, 311-909-5407, de mi oficina, no duden en hacer su cita, ustedes van a ver resultados, si se aplican, miren, todos los terapeutas, tenemos cosas buenas, para ustedes, todos, todos, pero si ustedes no se aplican, en las consultas, cómo van a notar los resultados, necesitan ustedes, estar constantes, necesitan ustedes, desahogarse, necesitan decir, las cosas, como realmente son, como las sienten, para que podamos, brindarles ese apoyo, brindarles esa ayuda, si no conocemos de ustedes, cómo los vamos a apoyar, así que aquí estamos, todo de aquí nos sale, todo es confidencial, no sale de aquí, y pues aquí estamos, somos profesionales, igual que la psicóloga Mayra Almanza, que a veces está en el programa, que el doctor Eduardo Corona, Tavares, que es psiquiatra, y muchísimos especialistas, que hemos tenido a lo largo de, de este tiempo, con el programa de Gaby, contigo, y que ustedes escuchan, y que gracias a eso, aquí estamos, gracias a ustedes, sí, aquí está María Ulloa, me está poniendo, que si es el 311-909-5407, si ese es de mi oficina, ahí te pueden dar, todos los informes, y agendar tu cita, dice Patricia Pérez, hola Gaby, cómo puedo ayudar a una persona, que piensa que no vale nada, yo creo que puedes escucharla mucho, puedes escuchar a esa persona, que se desahogue, puedes decirle, que escuche programas como este, que escuche mis programas, que lea libros relacionados, con autoestima, puedes, decir tal, que una persona, piense lo que piense, de ella misma, tú le puedes ayudar, diciéndole las cosas, pero, si ella por ejemplo, decide no escuchar, pues ahí tú no puedes hacer nada, lo que puedes hacer, es estar a su lado, apoyándola, siempre y cuando no te afecte, porque, a veces nos enganchamos, tanto a una persona, con baja autoestima, gente que, bueno a mí me ha pasado, gente que de repente, es que Gaby, no valgo nada, bueno mira, le puedes hacer así amiga, gente que tengo muy cercana, pero es que no valgo nada Gaby, bueno mira, le puedes hacer así, y después, la que está muy preocupada, soy yo, y esa persona, lo que quiere, es que le resuelvas la vida, le resuelvas, sus problemas, con su pareja, hasta que quiere que vayas, y hables con la pareja, que le arregles a los hijos, que prácticamente trabajes por ella, que hasta que le des dinero, entonces tú dices, no, este definitivamente, la vida de otra persona, no es tu responsabilidad, la vida tuya, y la de tus hijos, cuando son pequeños, es tu responsabilidad, ya también, cuando tus hijos están grandes, son adultos, tú los puedes orientar, pero ya será responsabilidad, de ellos tomar la decisión, de buscar la ayuda, o no buscarla, o de tomarla, o no tomarla, que bueno, que pienses en apoyar a esta persona, pero no te enganches mucho, sale, no te enganches mucho, para que al rato, no vaya a ser que, que seas tú, la que, la que te sientas muy mal, dice Chapis de Colima, saludos Gaby, soy Edith de Colima, y te sigo en YouTube, muchísimas gracias Chapis, muchísimas gracias, Elsa Betancourt, dice Gaby, mi esposo murió hace 17 años, y he tenido otras relaciones, y no, ah, y ha tenido, otras relaciones, y no ha trabajado, siento que nadie, y nunca he sido feliz, siento que la vida, no tiene sentido, gracias Gaby, no entiendo muy bien, el mensaje amiga, pero lo que sí te voy a decir, es que, todas las cosas dolorosas, que nos pasan, nos hacen sentir, como que precisamente, la vida no tiene un sentido, pero, hay que encontrárselo, hay que encontrárselo, hay que, buscar la ayuda, para superar ese duelo, porque ya tu esposo, murió hace 17 años, yo sé que, sigue doliendo, sé que siempre, lo vas a recordar, pero ya es momento, de que des un paso adelante, que cuando lo recuerdes, lo recuerdes con cariño, y también tú, te sientas orgullosa, de estar logrando cosas, en este momento, porque, pues el presente es ahorita, Tony Mac, dice, hola Gaby, gracias por tus palabras, me ayuda, en momentos difíciles, muchísimas gracias Tony, que bueno, que te ayuden, me da mucho gusto, que estés en contacto, también tú Tony, dice, ay, Hipo Wade, Hipo Wade 7, dice Hipo Wade 7, hola, me encantan tus audios, si me han ayudado, y si necesito ayuda, voy a sacar cita contigo, sobre infidelidad, un abrazo, desde Los Ángeles, California, un abrazo fuerte, tengo mucha gente, en consulta de allá, de Los Ángeles, tengo de Chicago, tengo de Georgia, de Los Ángeles, de Alaska, muchísima gente, de Canadá, también, no, gracias, gente de Brasil, también, que por ahí, ya se me andaba escapando, también tengo gente de Brasil, muchas gracias, de repente, decíamos, Brasil, por el idioma, pero ya la gente, también de Brasil, se está comunicando con nosotros, y eso me da mucho gusto, poco a poquito, ahí vamos, abriéndonos camino, conociéndote más, a ti, que estás aquí en YouTube, por eso, estas transmisiones en vivo, queremos hacerlas más seguido, para que tú puedas preguntar, todas las cosas que tú quieras, y, y pues, que podamos estar juntos, que podamos estar en contacto mejor, te pido paciencia, cuando me mandas un mensaje de WhatsApp, y también te pido, que me lo hagas llegar, de una manera breve, y muy concreta, porque llegan muchísimos mensajes, de WhatsApp, muchísimos, muchísimos, gracias a ti, y, y así los puedo leer, más pronto, y también los puedo contestar, más pronto, los voy contestando, por orden de llegada, a veces amigos, son tanto los mensajes, que llegan, que el teléfono, como que se me, se me bloquea, y me aparece ahí, una notificación, donde me dice, que se va a actualizar, y a veces cuando se actualiza, se me borran, todos los mensajes anteriores, y a veces me vuelves a escribir, y me dices, Gabi, no leíste mi mensaje, pero ya no tengo, tu conversación atrás, y no me doy cuenta, que ya me habías escrito, entonces, si ves que no te contesto, me vuelves a escribir, te pido que sean mensajes breves, mensajes muy concretos, para poderlos leer pronto, y contestarte con muchísimo cariño, como siempre, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, quien tiene más preguntas, Jacqueline desde Perú, Liliana Segovia de Veracruz, quien más, Carla Lizette, dice, mi esposo se enojó, porque le agarré un dinero, que le dieron, que le debían, y me llamó ladrón, que piensas, ay Carla, pues mira, todas las cuestiones, de dinero en la casa, se tienen que platicar, porque si es cierto, que tal, que no, no es cierto, que seas un ladrón, eh, no, ni ladrona, no, 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 aquí la cosa, es que, no sabemos, si nuestra pareja, ese dinero, lo tiene destinado, para algo, por eso, es muy importante, platicar, a ver, tú, tú ganaste tanto, qué vamos a hacer, con ese dinero, tú vas a pagar, las cuentas, de la casa, y yo voy a pagar, las cuentas, de la escuela, de los niños, o lo del carro, o lo de la comida, según lo que tú tengas, o la persona, a la que le debes, hay que platicarlo, porque, no sabemos, para qué nuestra pareja, tiene ese dinero guardado, y ahí sí nos podemos meter, en problemas, y meter en problemas, a nuestra pareja, también, siempre hay que platicarlo, no está bien, que te haya llamado así, claro que no, seguramente está muy enojado, tu pareja, pero por eso hay que hablar, ahora hay que buscar la solución, disculparse, y buscar la solución, para poder recuperar ese dinero, y pagarle a esa persona, me dice Gabriel, que si le puedo repetir el número, también Tony Mack, claro que si pueden llevar terapia a distancia, por supuesto que si, eso es a lo que me dedico, fíjate que aquí en Nayarit, tengo varias personas en consulta, pero creo que un 90% de las personas, que tengo en consulta, son gente de otros países, es gente de fuera, que no tiene posibilidades, por las distancias a veces, de su trabajo, donde viven a un consultorio, a veces también por los costos, hay gente que me dice, que es muy cara una consulta, en Estados Unidos, y por eso es muy cómodo, para ellos estar en su casa, llegar de su trabajo, y ponerse en videollamada, o en llamada telefónica conmigo, y platicamos, y por supuesto que es efectiva, y si, por eso estamos haciendo también, este programa, para que, tú te des cuenta que, que nos podemos ver así, o si, o si para ti es más cómodo hablar, pues veas que es muy padre, es la tecnología, hay que usarla para, para algo bueno, 311-121-9244, ahí puedes hacer cita directamente conmigo, yo te digo en la agenda, los horarios que tenemos, a ver cuál te parece mejor, y en mi oficina, 311-909-5407, también, ahí lo puedes hacer, ¿quién más? Lore Salazar, Gaby, ¿qué puedo hacer? Por favor, lee mi chat, ¿dónde estás? Lore, ya no te veo nada más eso, Erika, ya la Gaby, ¿cuál es el área de México? Porque no puedo guardar tu número, es más 52, le pones ahí a, cuando me vas a registrar, el signo de más, ahí viene en tu, en tu teclado, y le pones 52, y ya agregas el 311-121-9244, así mero, es como es, está facilísimo, ya cuando, cuando tú le agarras, ya vamos a estar en contacto muy fácil, yo al principio también, me costaba trabajo, y era muy, muy sorprendente, recibir tantos mensajes, de tantas partes del mundo, todavía lo es, me da mucho gusto, pero ya le halló más, y a veces ya, ya me sé hasta las ladas, a veces digo, ay mira, ella es de Atlanta, ella es de, de, no sé, de España, de Italia, ya me sé más o menos los lugares, y más las personas que ya están en consulta, pues ya nos conocemos súper bien, ¿quién más? ¿Quién más? Muchísimas gracias, gracias, tengo muchísimos mensajes, aquí, solo que el chat como que se me traba un poquito, por los mismos mensajes que llegan, pero no sabes qué gusto me da, que estemos en contacto, que hayamos, hayamos podido platicar el día de hoy, y que ojalá que el tema, te ayude mucho, por favor, no te rindas, no te rindas, si sientes que, que todo tu estima está muy baja, si ahorita te sientes muy triste, por esos pensamientos que tienes, analízalos, acéptalos, acepta esos pensamientos, y es cierto, pienso esto de mí, pienso esto de mí, pienso cosas muy terribles de mí, pero ya quiero cambiar, quiero mejorar eso, voy a buscar ayuda, aunque ande en fachas, aunque ande llorando, voy a salir, voy a buscar la, la manera de, de levantarme autoestima, dice aquí, Trilce Acosta, dice Gaby, lee mi mensaje en este chat, déjame ver si lo encuentro, Trilce, Trilce, antes de que nos vayamos, a ver, vamos a ver, lo voy a buscar, lo voy a buscar, uy, está un poco complicado, esposo, tú no lo ves por ahí, el mensaje de Trilce, Trilce Acosta, aquí mi esposo me está, sí, a ver, ¿me lo puedes leer por favor? Ah, lo está buscando, todavía no lo encuentra, Trilce, yo también lo estoy buscando aquí, pero no me sale, no me sale, bueno, a ver si ahorita lo encuentra, lo encuentra mi esposo, Ángel Ramos, mira, aquí está, saludos de Atlanta, Georgia, gracias por tus consejos, bendiciones, una persona de Atlanta, mil gracias, Ángel, un abrazo, mucha gente de Atlanta, tengo, Mar y Matt, saludos desde Chicago, hola Gaby, hace un año mi pareja me fue infiel, hace una semana me revivieron los sentimientos, porque la amante me texteó diciéndome que él le llamaba y me insultó, yo quiero ignorar, me imagino amiga lo que debes sentir, no caigas en provocaciones de esas personas, habla con tu pareja y arregla las cosas con él, a ver, Trilce dice, Gaby ya estoy en terapia, me volvió a buscar un chico y apenas nos estamos volviendo a tratar, pero debido a su enfermedad se desaparece por tiempos y trabajo y no expresa sentimientos y me confunde, amiga Trilce, checa muy bien si esto del trabajo y de expresar los sentimientos no fuera un pretexto de tu pareja, para no comunicarse, sí, chécalo, chécalo muy bien, porque a veces la gente utiliza ese tipo de manipulaciones para decir, no, no me quiero comunicar y ya, es cierta falta de interés, pero amiga, sabes que no es tu culpa, a veces la gente no se atreve a decir las cosas por baja autoestima también, y tú mereces una persona que te dé su tiempo, claro, que también tenga tiempo para él, pero mereces que te dé su tiempo, tú sabes, dicen que ya les he dicho en los programas que hay dos cosas que no se pueden esconder, amigos, el amor y el dinero, cuando nosotros queremos estar con alguien, sí o no hacemos lo que sea, igual cuando una persona quiere estar con nosotros, hace lo que sea por estar con nosotros, tantos medios que existen para comunicarse, si esa persona no te está dando el lugar que tú mereces, y si no te está dando la atención que tú mereces, ya no sufras, mejor abre tu camino para alguien más que realmente quiera estar contigo, porque tú vales muchísimo y mereces tiempo de calidad con la persona que vaya a estar contigo, y no le vas a tener que andar rogando, ni suplicando, ni va a haber pretextos para que no te vea, ¿quién más? Erika Ayala, hola Gaby, Dios te bendiga siempre, quiero saber cómo te aliviaste de la hernia y a tal que tenías, por favor, no me he aliviado, bueno, ay, se me borró, me lo puedes poner otra vez, esposo, no lo veo, no lo veo, ¿lo puedes poner? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿sí se ve? ¿sí se ve? ¿no se ve? ¿no se ve? Es que por acá me está ayudando mi esposo, de la hernia y a tal que tenías, por favor, si me pudieras ayudar, estoy pasando por eso y ahora la verdad me siento muy mal, amiga, pues mira, yo no me he hecho nada, Erika, no me he operado ni nada de eso, ¿sabes cuál ha sido? No sé si estoy curada o no, ahorita ya me siento muchísimo mejor, yo es como que no, ¿verdad? Porque me dijeron que tengo una hernia y debe estar, pero lo que me ha ayudado a mí bastante es la tranquilidad, el buscar equilibrarme, que si ese día me siento muy estresada, ese día con todo y pena y dolor de mi corazón me retiro y no hablo con nadie, ¿sí? Que implique problemas y cosas de trabajo y eso, a veces yo sé que es difícil, pero tómate un fin de semana para ti, descansa, relájate, platica con amigas, cuida mucho tu alimentación, eso es súper importante, y algo que también creo que me ha servido es la sábila, ya hablando de remedios naturales, pregúntale a tu médico, pero bueno, a mí un médico que se llama Carlos Santana, un médico homeópata que lo admiro mucho, me dijo, yo estoy yendo con homeópata, no estoy yo yendo con médico alópata y me dijo, agárrate una penquita de sábila, córtala por la mitad y con una cuchara sácale el gel y cómetelo, y yo dije, pues está bien malo, si se sabe malón, yo le puse poquita sal, poquitita sal porque no me gusta en jugos ni en nada de eso, y me la pasé sin masticarla, así el puro gel se resbala solito, me tomé dos cucharaditas, y me sentí muy bien, y así lo he estado haciendo, tengo sábila en mi casa, que es casa de ustedes, consíguete una plantita de sábila y hazlo así, y aquí mi marido es el que me, tal porque te ríes esposo, porque él es el que me corta la sábila, por eso, pero sí, sí funciona, pues hay que buscarle de un modo y de otro, pero sobre todo, sobre todo, tratar de tranquilizarte, de que el estrés no te gane, yo sé que es difícil, pero hay que hacerlo, hay que buscar la manera, ¿quién más? Dice, ay, iba a leer un mensaje aquí, se me fue a ver, ah, caray, Paolo Bo, dice, hola Gaby, desde Argentina, te sigo siempre, necesito ayuda, estoy sin trabajo casi tres años, emprendí dos negocios, si me fue mal hace dos semanas, seré el último, y estoy en la búsqueda, no consigo, Pao, hay que analizar, qué estás buscando, cómo está tu ánimo, también, qué tipo de negocios has hecho, que a lo mejor, no los has hecho, en el momento indicado, o en la zona indicada, no puede ser, que tengas ya tantos años sin trabajo, sin trabajo, hace casi tres años, bueno, no sé si tengas tres años sin trabajo, o hace tres años, emprendiste tus negocios, pero así pasa, a todos nos llega a ir mal, en la vida, gran parte de la vida, de mi esposo y mía, yo creo que los primeros, diez años, fueron fatales, en lo económico, fatales, así de, de no traer, a veces ni para comer, yo salía a la calle, y con mi niña, en mi carriola, y buscaba en el piso, aunque fuera diez pesos, y fíjate que a veces, me los hallaba, entonces amiga Pau, analiza, qué tipo de negocios, estás haciendo, puedes a lo mejor, iniciar un negocio tuyo, pero analiza bien qué, y pide consejo, a personas que estén cerca de ti, pide ayuda, y pues sigue buscando, sigue buscando, debe haber algo para ti, no te rindas, en quien más, dice aquí, Carla Lisset, debería hacer más videos en vivo, ayudan mucho, muchísimas gracias Carla, vas a ver que, vamos a estar en eso, la hora, también para no cansarlos mucho, a ustedes, gracias, Eder Zamora, dice, escucho tus programas todas las noches, me ha ayudado a salir de mi depresión, qué bueno Eder, muchísimas gracias por escucharnos, y un abrazo fuerte, un abrazo fuerte a todos, a todos, a Leti Nava, a Connie, a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a Chapis, a José Cardoso, a Erika Yala, a Kareli Luna, a Isabel Vargas, a Romelia Ilón, a Lórez Salazar, muchísimas gracias, gracias a todos, por haberse conectado el día de hoy, les prometo que vamos a estar haciendo videos, programas en vivo más seguido, sugieran temas, por favor, en el WhatsApp, mándenme mensaje con el tema que quieran escuchar, o ahí mismo en YouTube, escriban abajito, qué tema quieren escuchar, para poderlo hacer, y estar aquí en vivo, platicando, ya tengan listas sus preguntas, para poderles contestar con muchísimo cariño, les mando, un súper beso, que pasen muy bonita noche, y acuérdense que mañana, también tenemos programa, por las mañanas, como siempre, suscríbanse a mi canal de YouTube, y si les gustan los programas, compártanlos con otras personas, para que también les ayuden, los quiero muchísimo, hasta la próxima, gracias por conectarse.